Era una noche cálida del mes de julio de 1966. Para sofocar las altas temperaturas, las ventanas del número 2319 del barrio de Jeffrey Manor estaban abiertas de par en par. Las estudiantes de enfermería de aquel apartamento descansaban tranquilas, sin intuir la terrible tragedia que se cebaría con ellas durante los siguientes minutos. A las once de la noche, unos golpes resonaron en la puerta de la habitación de Corazón Amurao, despertando a la muchacha. Confiaba, abrió, topándose de frente con un hombre completamente ebrio, que empuñaba una pistola. Aquel fue el inicio de la conocida como la matanza de Chicago. El siniestro personaje, Richard Speck, reunió en una habitación a las ocho estudiantes, maniatándolas. A ellas, se unieron dos jóvenes que llegaron algo más tarde. Solo Corazón Amurao pudo salvarse al tirarse al suelo y robar hasta quedar oculta debajo de la cama. Solo ella evitó el terrible final del resto. Richard Speck fue detenido poco después y condenado a morir en la silla eléctrica, aunque se libró de su ajusticiamiento por un pequeño error burocrático. Pasó el resto de sus días en prisión. Murió en una celda de un infarto, en la mañana del 5 de diciembre de 1991. El lugar donde se encuentran sus restos mortales, se mantiene en secreto. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Richard Speck, el protagonista de esta crónica negra, tenía un tatuaje que lucía en un brazo en el que ponía Nacido para traer el infierno. Conociendo lo que conocemos, los actos que cometió, vemos que ese texto no andaba muy descaminado. Richard Speck pretendía únicamente robar cuando llamó a aquel apartamento. Podríamos decir que el atraco se le fue absolutamente de las manos. Me imagino que la mente de este individuo estaba ya muy deteriorada. ¿Quién era esta bestia? Bueno, la verdad es que como viene siendo habitual en los casos que tratamos semanalmente, existen también en la vida de Richard Speck unos antecedentes que nos hacen viajar hacia su infancia. Richard nació el 6 de diciembre de 1941 en Illinois, en Estados Unidos. Se podría decir que originariamente era un chico normal que pertenecía a una familia numerosa en la que él era el séptimo de ocho hermanos. Creo que el acontecimiento que posiblemente comenzó a cambiar su vida y que lo marcó para siempre fue la muerte de su padre, de Benjamin Speck, en 1947, cuando nuestro protagonista tenía solamente 6 años. Sí, pero José, ¿la muerte de un familiar no suele convertir a nadie en una persona violenta? No, no, está claro que no. Yo creo que lo que realmente afectó a Richard no fue en sí la muerte del padre, sino las consecuencias, los efectos secundarios de ese suceso. Su madre, Mary Margaret, al verse sin recursos económicos y con la necesidad de mantener a tantísimos hijos, no tuvo más remedio que contraer matrimonio en 1950 con un vendedor de seguros al que había conocido poco tiempo atrás. Pues bien, este hombre, Richard Lindbergh, resultó ser una persona con tendencia al alcoholismo que empezó muy pronto a liberar sus impulsos violentos agrediendo en numerosas ocasiones a su esposa. El caso es que Mary terminaba en ocasiones con marcas en diferentes partes del cuerpo producto de los puñetazos que le daba su esposo. Como te puedes imaginar, Adolfo, el pequeño Richard empezó a sentir muchísimo desprecio por su padrastro. Empezó a gestar en su mente un odio profundo e impropio de un niño. Aunque luego el padrastro los abandonó, cuando él era un adolescente, digamos que ya aquel chaval albergaba en su corazón esa semilla de la violencia que había contemplado en su infancia. Richard Speck, a lo largo de su vida, había sido vapuleado por una mala salud y por accidentes que le dejaron al borde de la muerte. Ahí hay un listado bastante extenso. Pero con tan solo tres años el niño sufrió una neumonía que tuvo como resultado la interrupción por un tiempo del flujo sanguíneo del cerebro. Dos años después, mientras jugaba inocentemente con un martillo de gran tamaño, se golpeó con la herramienta en la cabeza quedando inconsciente por un buen tiempo. Y damos un salto más. Cumplidos los diez años, al trepar un árbol bastante alto, cayó de él y quedó sin sentido. Cuando casi lo dieron por muerto, es el momento en el que Richard volvió en sí. Pero seguimos analizando todos estos sucesos luctuosos de su infancia. Un año después, caminando por la calle, se golpeó la cabeza con la barra metálica de un toldo de un comercio, que además ese toldo estaba demasiado bajo. Y por si esto fuera poco, a los catorce años se cayó de nuevo de un árbol, perdió el equilibrio cuando iba conduciendo una bicicleta. En ambas ocasiones, tanto la del árbol como la de la bicicleta, quedó inconsciente durante un tiempo bastante largo. La verdad es que tenía una cabeza que llamaba la atención a los objetos. Pero supongo que esto pudo afectar estos accidentes, estos golpes. En algún momento, ¿alguien pudo utilizarlos como un argumento para justificar las actuaciones? Hombre, no sé si estaba justificado. Yo creo que eso nunca lo sabremos con seguridad. Pero sí, existen varios especialistas que apoyan un poquito esa tesis, la de que Richard Speck hubiera visto mermadas, en cierto modo, sus capacidades mentales debido, precisamente, a todas las lesiones que sufrió en su infancia y en su adolescencia. José Manuel, has dicho adolescencia, que suele ser una etapa complicada para cualquier ser humano. Una etapa importante en la vida, digo, de cualquier persona. ¿Cómo transcurrió la adolescencia de Richard Speck? Hombre, teniendo en cuenta que a los 13 o a los 14 años ya era consumidor empedernido de alcohol, su adolescencia no fue, desde luego, un ejemplo a seguir. Incluso pasó a consumir pronto algunas otras sustancias un poquito más delicadas. Por eso siempre andaba enfrascado en problemas. De eso se dieron cuenta sus propios profesores. Uno de ellos, en la declaración que hizo tras los asesinatos que cometió Richard, dijo lo siguiente. Parecía como perdido y daba la impresión de que no se enteraba bien de lo que ocurría. Jamás lo vi sonreír. Nadie podía llegar hasta él. Era un solitario. Parecía estar siempre en la niebla, resentido y triste. No tenía amigos en la clase. Con 14 años, consumidor empedernido, decías, de alcohol, ya, coqueteando con drogas. Supongo que ni tuvo un currículum académico admirable, ni tampoco a la hora de encontrar un trabajo encontraría algo que le diera estabilidad. Efectivamente, yo creo que lo que más logró fue ingresar en la escuela técnica superior, pero en ella duró solamente un año después. Abandonó los estudios definitivamente y podríamos decir que aquel fue el inicio de una etapa en la que Richard se lanzó a la calle, empezando a forjarse un historial delictivo bastante amplio para la edad que tenía. Eran delitos menores, de robo principalmente, pero aquello desde luego no pintaba bien. Además, sus únicos trabajos eran demasiado temporales. Tuvo pequeños empleos de camionero, de carpintero, de basurero, incluso trabajó en una granja. Pero como te decía, esos empleos le duraban un soplo. Esta noche hemos abierto el expediente de Richard Speck, el autor de La matanza de Chicago. Violó, torturó y asesinó a ocho estudiantes de enfermería al sur de Chicago. Si la salud mental de Richard Speck se había resentido con los accidentes sufridos durante su infancia, por cierto que si alguien quiere ver su cara, puede consultar mi cuenta en Twitter, arroba Arjona Adolfo, para que veáis el rostro de esta bestia. Lo hizo aún más debido a nuevas y surrealistas situaciones. En algún intento de robo recibió una enorme, una buena paliza. Sí, bueno, antes hablabas de su cabeza y de ese imán que tenía para los golpes. Pues fíjate Adolfo, durante un intento de robo, que acabó siendo frustrado, recibió por parte del dueño, del dueño de ese botín, nada más y nada menos que siete u ocho golpes en la cabeza con una barra de hierro. No mucho después fue detenido por la policía por otro delito y el agente tuvo que aporrearlo también en la cabeza para poder reducirlo. Todos estos incidentes le causaron una jaqueca crónica que solamente lograba reducir con el consumo de alcohol. Pero claro, ese consumo tenía una parte negativa. Richard se convertía entonces en una persona violenta. Además, él mismo lo reconoció cuando afirmó Empecé a pensar que la gente me maltrataba sin ton ni son. Cuando estoy sobrio, me aguanto. No me importa tanto. Pero si bebo, no aguanto que se salgan con la suya. Bueno, paralidad de intento de todo caso a estos capítulos de robos, de detenciones, de palizas, de golpes en la cabeza. También tuvo tiempo Richard Speck de hacer o intentar hacer una vida normal. Él contrajo matrimonio con una joven de solo 15 años. ¿Cómo fue su vida personal a partir de ese momento, José? Bueno, Richard se casa efectivamente en 1962 con Shirley Malone, una joven de apenas 15 años que rápidamente queda embarazada. Fue así como nació su hija Roby Lynn. Aunque se dice que Richard parecía tratar bien a la recién nacida, la cosa no funcionó con Shirley. Al final terminaron divorciándose. Parece que el rencor que sentía todavía hacia su madre por haberse casado con aquel padrastro al que odiaba le había convertido en un misógino, un hombre que en el fondo odiaba a las mujeres. A tanto llegaba su anima persión que aseguraba que su esposa le había engañado con otro y que Roby no era hija suya. Llegó a confesar un amigo que algún día mataría a su exmujer. Pero la cosa no quedaba ahí, Adolfo. Ese odio hacia las mujeres tuvo como resultado la agresión a una prostituta de Dallas a principios de 1966. O sea, él no podía controlarse. De hecho, un psiquiatra que más adelante lo estudió, el doctor Ziporin, dijo lo siguiente. El motor de Richard Speck es como el de todos nosotros. Lo que le fallan son los frenos. Después de su divorcio, Richard Speck se marchó a Chicago. Las primeras semanas se refugió en casa de su hermana Marta, aunque poco después terminó en moteles baratos. A partir de ese momento, se dedicó a bagundear por los peores tugurios de la ciudad. Era normal encontrarle bares de mala muerte, consumiendo alcohol y drogas. José, parece que vistaba de vez en cuando el sindicato de marineros buscando trabajo. Sí, y la buena noticia llegó el 13 de julio de 1966. Un día antes había sufrido una decepción porque le dijeron que había una plaza libre para trabajar en un carguero que se iba a dirección a Indiana. Pero una vez en el muelle se dio cuenta de que había sido un error. La vacante ya estaba ocupada por otro marinero. Como había abandonado su habitación en un motel, tuvo que dormir esa noche al raso en la calle. Pero como decía, el 13 de julio recibió la buena noticia. Había sido aceptado como marinero en un buque que saldría al día siguiente. Su hermana, feliz por esa buena noticia, le dejó 25 dólares para que lo celebrara esa noche por todo lo alto. Esa celebración con alcohol y con drogas. Sí, en el caso de Richard no podía ser de otra manera. Él lo primero que hizo fue pagar una habitación en un motel y después se marchó a unos billares. Pero lo peor llegó cuando se tragó de golpe seis pastillas, o sea, seis somníferos, que comenzaron a hacerle perder el control de sus actos. Y es hora de decir, como antes comentabas, que la cantidad de alcohol que consumió fue bastante elevada. Pues bien, con esa carga en su cuerpo salió a dar un paseo por las cercanías del lago Michigan. Un poquito más tarde se tropezó con tres amigos que se lo llevaron a la oscuridad de un local y allí, como si nada, sacaron jeringuillas, sacaron un tarro con un líquido extraño y sin siquiera saber lo que era aquello, Richard Speck se dejó hacer y se inyectó aquella sustancia. El efecto fue inmediato. Digamos que perdió por completo la percepción de la realidad. Y llegó la noche. Llegó una noche tormentosa y oscura. Richard Speck, totalmente fuera de sí, se adentró en ese barrio de Jeffrey Manor y allí se topó con una residencia de estudiantes de enfermería ubicada en el número 2319 entre las avenidas Luela y Crandon. Bien, las ventanas estaban abiertas porque era un día caluroso, era una noche calurosa y algunas de ellas estaban ocupadas por enfermeras que se encontraban en periodo de prácticas. Eran las 11 de la noche cuando Richard entró por la ventana de uno de aquellos apartamentos. Una de las inquilinas, la estudiante Corazón Amurao, que estaba ya metida en la cama, escucha de pronto unos leves golpes en la puerta de su habitación y bueno, confiada en que se trataba de alguna de sus compañeras, abrió la puerta. Pero ante ella se encontraba un hombre tambaleante que apestaba alcohol y en su mano derecha empuñaba una pistola. ¿Qué ocurrió entonces, José? En un primer momento no aparentó ser una persona violenta. De hecho, tranquilizó a la muchacha asegurando que no haría daño a nadie, que lo único que necesitaba era algo de dinero para marcharse a Nueva Orleans. Después, sujetando a la chica para que no se escapara, acudió habitación por habitación hasta reunir a las siete estudiantes que estaban en la casa en aquel momento. Las lleva todas a un mismo dormitorio, apaga la luz y les pregunta por el dinero que guardaban en la vivienda. Por supuesto, asustadas, las estudiantes le dieron lo que llevaba encima, poco más de 100 dólares. Hasta aquí el relato de un robo. Pero las cosas empezaron a cambiar sobre las once y media de la noche, que es cuando llega al apartamento otra estudiante de enfermería. Gloria Davy. Ahí es cuando él empieza a ser realmente agresivo, ¿no? Sí, no sabemos por qué, pero la verdad es que el comportamiento de Richard empezó a cambiar justo en el momento en el que llega Gloria, acompañada además de una amiga. También condujo a estas dos chicas al dormitorio en el que estaban las demás y les quitó el dinero que llevaban encima. Fue en ese momento cuando cortó una sábana en tiras y comenzó a atar a todas las muchachas. Pero en lugar de marcharse con el dinero empezó a ponerse nervioso, golpeando repetidas veces el revólver contra el suelo. Dejándose llevar por un impulso violento, tomó a una de las muchachas y se la llevó a otro dormitorio. Allí la torturó, la violó, la mató, mientras sus compañeras oían desde fuera aquellos gritos de dolor hasta que el silencio fue total. La escena se repitió con el resto de las estudiantes y solamente una logra librarse de esa tragedia. La chica que había abierto inicialmente la puerta, hablamos de Corazón Amurao, que en un descuido se puso a rodar por el suelo hasta conseguir ocultarse debajo de una cama sin que el asesino se diera cuenta de aquella desaparición. Cuando Richard Speck hizo lo mismo con cada una de las chicas, se marchó y Corazón, aterrada por lo que había presenciado y escuchado, no se atrevió a salir de su escondite hasta que sonó el despertador a las cinco de la mañana. Las cinco de la mañana era la hora a la que aquellas estudiantes de enfermería se despertaban para comenzar su turno en el hospital a las seis. Corazón Amurao salió de debajo de la cama. Logró quitarse con esfuerzo las tiras de sábanas que aprisionaban sus manos y sus pies y comenzó a recorrer el resto de habitaciones. Supongo que lo que encontró tuvo que ser un escenario terrorífico. Pues imagínate, ocho cadáveres que se repartían por el apartamento y la sangre que por supuesto lo manchaba todo. Temerosa de que el asesino estuviera cerca de la puerta como antes decíamos, Corazón Amurao abrió una ventana, trepó a la cornisa y empezó a pedir auxilio a gritos. Los vecinos, alertados de esa forma, llamaron a la policía y el primer agente que llega al lugar, Daniel Kelly, quedó espantado con la visión de aquellos cuerpos que estaban brutalmente asesinados, casi todos ellos estrangulados, aunque otros fueron encontrados también con marcas de patadas y de puñaladas. Rescatar pruebas la verdad es que fue algo fácil porque Richard Speck había dejado huellas dactilares en un montón de sitios. Incluso encontraron una camiseta empapada en sudor que el criminal había dejado tirada en una de las habitaciones. Esa misma mañana, las autoridades comprobaron que la descripción que Corazón Amurao había dado del asesino coincidía con la imagen que tenían de él algunas personas con las que se había cruzado y que vieron en él un comportamiento extraño. Todos esos datos llevaron a la policía, a la oficina de la Orión Marítima Nacional y allí vieron con el nombre que necesitaba. Oye, José, y mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba él? ¿Qué había hecho después de abandonar el apartamento? Bueno, él estaba en aquel momento durmiendo en un motel y lo curioso es que cuando se despertó a eso de las 11 de la mañana se asombró cuando vio sangre seca en sus manos y descubrió que tenía una pistola junto a él. Richard no recordaba nada de lo que había pasado. Tanto es así que al escuchar en un bar la noticia de aquellos 8 asesinatos dijo al camarero espero que cojan a ese hijo de puta. La policía mientras tanto estaba atrás su pista pero cuando llegaron al motel Richard ya se había alargado. Pasó esa tarde de bares como era habitual en él pero la policía no había perdido el tiempo. Después de acumular un número de datos bastante grande el inspector Orlando Wilson los anunció públicamente el 16 de julio pidiendo la siempre importante ayuda ciudadana y te voy a leer el informe que dice así el asesino de las 8 enfermeras cometido el 14 de julio responde al nombre de Richard Franklin Speck varón blanco marinero de 24 años las huellas dactilares del asesino obtenidas en el lugar de los hechos concuerdan plenamente con las del sospechoso. Richard Speck se encontraba en un bar en la barra de un bar escuchando la radio y de pronto oyó su descripción y su nombre ¿qué hizo? ante todo quiso pasar desapercibido y por lo tanto compró una botella de vino y se marchó rápidamente a la habitación de un motel que alquiló en ese mismo instante y ya de madrugada desesperado por una situación que consideraba un error policial recordemos que él no se acordaba de nada se cortó las venas con el cristal de aquella botella después se puso a gritar vengan a verme tienen que venir he hecho algo malo pues bien el conserje al oír esa llamada de auxilio acudió rápidamente llamando después a los servicios de emergencia y ya en el hospital el doctor que lo atendió reconoció su cara reconoció aquellos tatuajes entre ellos aquel que decía nacido para traer el infierno cuando salió del quirófano la policía ya lo estaba esperando para acompañarlo al hospital penitenciario de Breedewill oye y si él dice aseguraba que no recordaba los asesinatos que cometió ¿qué ocurrió durante los interrogatorios? él desde el principio siempre negó su participación en los hechos decía yo no sé más que usted sobre el tema pero las pruebas eran suficientes como para llevarlo a juicio y ese proceso judicial además se llevó a cabo con fuertes medidas de seguridad porque se temía por la vida del asesino la gente en la calle estaba completamente exaltada por esos horribles crímenes que había cometido y se presagiaba algún intento de agresión junto a su abogado de oficio y con un aspecto espantoso Richard declaró lo siguiente el 1 de agosto de 1966 todo el mundo dice que lo hice pues así debe ser si dicen que lo hice es que lo hice y si me asan en la silla eléctrica arderé pues bien los psiquiatras que lo estudiaron aseguraron que Richard estaba capacitado para afrontar aquel juicio eso sí apuntaban que el asesino tenía lesiones cerebrales debido a aquellos accidentes de su infancia y que era posible que los crímenes los cometiera en mitad de una especie de demencia transitoria además cuando murió un neuropatólogo analizó su cerebro y encontró anomalías bien visibles hasta qué punto las drogas pueden anular la conciencia de un ser humano para saber más de este asunto quiero hablar con el doctor Miguel Ángel Pertierra autor del libro La última puerta de la editorial Oberon doctor Pertierra muy buenas noches y bienvenido a COPE muy buenas noches encantado de estar aquí con vosotros la verdad hoy es un tema impactante y bueno la verdad es que un personaje para estudiar y analizar ¿Puede realmente la droga provocar que olvidemos lo que hemos hecho recientemente aún tratándose de un suceso fuera de lo común extraordinario? Sí, bueno la verdad es que dentro de los productos que se pueden utilizar el abuso sobre todo de distintas sustancias pueden producir entre algunos cuadros cuadros de amnesia incluso medicamentos utilizados hoy en día desde el punto de vista anestésico que puede dar un cuadro de amnesia secundaria pero bueno debemos pensar que existen sustancias como la escopolamina la burundanga tan de moda ahora mismo pero que se conocía desde bueno desde épocas ancestrales uno de los efectos secundarios que produce es la amnesia la amnesia la falta de memoria y otra muchísima droga utilizada en los años sesenta setenta como con carácter bueno lúdico pues producían este efecto secundario y bueno y una alteración también del comportamiento que desde luego este hombre aparte que su personalidad lo fuese tuvo una alteración del comportamiento produciendo este terrible grupo de asesinatos dicen que el efecto de la droga del alcohol de la droga naturalmente tomado en exceso me refiero al alcohol nos hace que multipliquemos por n veces algo que todos llevamos dentro es decir una persona melancólica si bebe se puede convertir en una persona extraordinariamente melancólica o una persona violenta bebida o drogada puede ser extraordinariamente violenta ¿estaría de acuerdo con esta idea? bueno realmente lo que hace el alcohol por ejemplo es desinhibir a la persona sale su verdadero yo muchas veces pues hemos encontrado a personas incluso conocidos que en un momento determinado pues toman alcohol y la personalidad que sale que aflora no es la personalidad que estamos acostumbrados a ver habitualmente pensemos que la droga y el alcohol en este caso tomado como abuso produce una alteración del sistema frontal y prefrontal que controla nuestro impulso nuestro estímulo aquello de de hacer lo que pensamos o pensar lo que se hace realmente la droga haríamos lo que pensemos en ese momento y el exceso de alcohol produciría esa desinhibición de la persona por lo cual una persona agresiva se convertiría todavía mucho más agresiva desde luego doctor una pregunta porque nos ha llamado la atención en el relato que nos narraba José Manuel Frías la cantidad de accidentes y de golpes que este señor tuvo cuando pequeño con bicicletas con barras de hierro con incluso ramas de árboles en el caso de Richard Speck se puede entender o se pudo tener que ver algo estas lesiones para tener reacciones de este tipo evidentemente cualquier traumatismo craneal cerebral importante puede producir alteraciones del comportamiento otras veces no otras veces simplemente la persona ha podido tener caídas piernas de conciencia y a nivel cerebral produce pequeñas alteraciones dependiendo de la zona que pueda afectar la zona de ese paleocerebelo la zona paleocerebro que es el cerebro más antiguo y más profundo si se ve afectado pues puede producir alteraciones incluso determinadas de la conducta lo que pasa que bueno en este caso no se pudo determinar no se pudo determinar si esta fue la causa que producía las alteraciones del comportamiento parece que la alteración comportamental de esta persona iba más ligado al uso y el abuso de droga alcohol y bueno múltiples sustancias y bueno por supuesto aderezado con esa quizás traumatismo que sufrió pero que yo tampoco le daría demasiada demasiada relevancia al no constatarlo y a no tener datos fidedignos de que de que produciese lesiones cerebrales de hecho múltiples traumatismos craneales craneoencefálicos no produce alteraciones del comportamiento si no hay una alteración amplia de las reacciones que controlan las emociones cuentan las crónicas que antes de los crímenes unos amigos de Richard el protagonista de esta noche le dieron una jeringuilla y una botella con un líquido que se inyectó sin saber lo que era a priori en base a lo que sucedió después usted sospecha que hay alguna sustancia que inyectada pueda provocar un trastorno tan monumental como tuvo este animal desde luego en aquella época de los años finales de los 60 se utilizaban múltiples sustancias pues desde el punto de vista lúdico pensemos que era el afloramiento de la utilización del SD de sal dietilamida del ácido lisérgico número 25 que aunque fue encontrada en el año descubierta casualmente en el año 1938 pues casualmente pues como digo fue utilizada como un alucinógeno como un alteraciones de la de la personalidad de las coloraciones así mismo como antes comentaba la escopolamina podría ser otra de las posibilidades que pueden alterar a la persona que puede producir actos de de agresividad actos de de actuaciones poderosas y bueno quizás serían las dos drogas más sospechosas estando dado en cuenta en el año que nos encontramos y que bueno que este este brutal asesino manejado durante durante esa época evidentemente también otra cosa importante y hay que decir que el alcohol también puede potenciar el efecto de la droga no solamente las drogas per se sino la multiplicación del efecto pernicioso de dicha sustancia doctor Pertierra gracias por atenderme gracias y buenas noches gracias y buenas noches a vosotros el jurado el jurado no necesitó mucho tiempo para deliberar Richard Speck era culpable y fue condenado a la silla eléctrica la fecha de su muerte estaba cercana a finales del mes de septiembre curiosamente un error burocrático provocó que el ajusticiamiento no se llevara a cabo finalmente Richard fue condenado a una pena de prisión de entre cuatrocientos y mil doscientos años de cárcel algo inédito en la historia judicial José Manuel ¿cómo fue el comportamiento de Richard durante su reclusión en la penitenciaría de Stateville? pues parece que era ante todo un fanático de la limpieza su celda la mantenía en perfecto estado y él se cambiaba de ropa tres veces al día escuchaba música coleccionaba estampillas postales incluso tenía de mascota a dos gorriones que se habían colado en su celda Mervyn Siporin su psiquiatra además de animarlo a pintar en lienzos decía que Richard sin consumir alcohol podía ser un hombre encantador el problema era cuando estaba ebrio en todo caso parece que las drogas volvieron a cambiarle el carácter dentro de la prisión consumió drogas y eso provocó que tuviera algunos episodios violentos y pasó algo curioso aunque muchas mujeres le escribían cartas asegurando que querían ser amantes suyas quizá por el mito de su potencia sexual al haber violado a ocho mujeres en poco tiempo Richard Speck empezó a tomar hormonas y se declaró abiertamente homosexual de hecho tuvo pareja en la cárcel un día antes de cumplir 50 años el 5 de diciembre de 1991 a las 6 de la mañana Richard Speck murió de un ataque al corazón nadie reclamó su cuerpo por lo que fue incinerado por los funcionarios de la prisión su propia hermana renegó de las cenizas ya que temía que al guardarlas o enterrarlas en casa una muchedumbre acudiera para hacerse con ellas y profanarlas por ello la ubicación de los restos de aquella cremación sigue siendo un secreto en mayo de 1996 el reportero televisivo Bill Curtis recibió de manera anónima una cinta de video grabada desde el interior de la prisión que había albergado a Richard en ella se veía al asesino consumiendo cocaína y practicando sexo con un compañero mirando a la cámara pronunció una frase contundente si supiese en cuanto me divierto aquí me soltaría José Manuel Frías feliz semana hasta la semana que viene gracias buenas noches adiós